La etapa incómoda se vive de diferentes maneras dependiendo tu tipo de cabello y sin duda alguna las personas de cabello ondulado atraviesan una etapa difícil y complicada. Hola que tal, yo soy JM Montaño y te invito a que me sigas en mi Instagram si quieres tener más contenido como este donde yo te hablo de el cabello y cómo dejarlo crecer. Y no olvides también utilizar el hashtag Reto Muchachón en Instagram para que nos compartas y nos documentes tus fotografías con tu proceso de cabello largo dejándolo crecer durante todo este tiempo. Y no olvides dejarme un comentario para saber en qué mes vas tú y si es que eres alguien de cabello ondulado, rizado o lacio. El cabello ondulado por ser una mezcla de dos tipos de cabello, por así llamarlo es una mezcla entre el lacio y el rizado. El cabello ondulado tiende a tener mucho volumen y durante la etapa incómoda, que es durante los 7 y 9 meses aproximadamente que iniciaste tu proceso de crecimiento este es uno de los principales problemas que las personas que se están dejando crecer el cabello tienen que enfrentar. Recordemos que durante esta etapa no tenemos el cabello ni tan largo ni tan corto por lo que algunas cosas se comienzan a dificultar. Es aquí cuando el cabello ondulado comienza a ser muy, muy, muy difícil de peinar y tiende a levantarse de las puntas cuando lo queremos llegar a peinar. Digamos que lo quieres llevar hacia atrás y las puntas de tu cabello se van a levantar. Y de seguro para evitar que esto suceda aplicarás más producto para peinar ya sea gel, mousse, cera o incluso spray o laca. O incluso he llegado a escuchar de personas que se planchan el cabello para poder peinarlo mucho mejor cuando lo tienen ondulado. La opción de aplicar más producto para peinar no es la mejor ni la más recomendada porque estarás teniendo un cabello mucho más pesado y con producto. Y naturalmente en algún punto el producto perderá su efecto y el cabello irá a regresar poco a poco a su forma natural y original y tendrás muchísimo volumen en tu cabello de cierta forma hasta raro. O también puede ser que las puntas de tu cabello se vuelvan a levantar en su forma natural. Las personas de cabello ondulado al estar en la etapa incómoda están en una transición media extraña hacia la etapa de Dora la Exploradora. Digamos que están en el limbo porque están entre la etapa incómoda y la etapa de Dora la Exploradora. Durante esta etapa incómoda las personas de cabello ondulado deben hacer un pequeño ajuste en su cabello para poder llevar mucho mejor esta etapa. Deben de ir con su barbero a quitar solo el volumen de su cabello, solo el volumen, no despunte nada más que el volumen. Esto les ayudará a superar la etapa incómoda y a ganar más tiempo en el futuro para poder tenerlo largo. Ya que si no lo hacen se sentirán desesperados por el demasiado volumen que tendrán en su cabello, la apariencia que les estará dando de un aspecto medio descuidado y desaliñado. Y además el bajarle un poco el volumen al cabello les ayudará a que puedan controlarlo mucho mejor y a poder peinarlo de una mejor forma y que se acomode sin ninguna dificultad. Y a diferencia de lo que muchos pueden creer al momento de estar atravesando esta etapa incómoda con el cabello ondulado, lo mejor que puedes hacer es traerlo suelto sin aplicar ningún producto para peinar, ya sea gel, cera, spray, mousse, ni nada de eso. Porque estarás tratando de domarlo y al final de cuentas terminarás peor o te darás cuenta que no debes de aplicar más productos, se verá pesado y no se verá nada bien tu cabello. Lo que sí puedes tratar de hacer al traerlo suelto es peinarlo con alguna crema para peinar de cabello rizado. ¿Pero por qué una crema para peinar cabello rizado y no cabello ondulado? La crema para peinar cabello rizado te ayudará a tener muchísimo más control de tu cabello durante la etapa incómoda, ya que va a prevenir que se te esponje demasiado y además le aportará mayor control y definición a tu cabello ondulado, ayudándote a que lo puedas tener suelto y que se vea mucho mejor. Y en conjunto de bajarle un poco el volumen a tu cabello, traerlo suelto y peinarlo con una crema para peinar cabello rizado, te ayudará a darle un mejor control a tu cabello y una perfecta apariencia. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Si es que tú eres un muchachón de cabello ondulado, ya sabes cuáles son los consejos para cuando estés atravesando la etapa incómoda, esta etapa que muchos, muchos odiamos, pero sin duda alguna aquí en este canal yo te ofrezco bastante contenido para que tú puedas tener tu mejor cabello largo posible durante todo este proceso y no se te dificulte tanto. Yo ya tuve mi cabello largo, yo voy en este proceso teniéndolo largo también con algunos cambios y modificaciones y adaptándolo también al nuevo estilo que voy a estar teniendo y tú lo puedes tener sin duda alguna también largo. No importa qué tipo de cabello tengas, lacio, ondulado, rizado, aquí en mi canal te aporto todos los conocimientos y el contenido que tú necesitas, así que suscríbete a mi canal en este momento si es que tú te quieres dejar el cabello largo y lo quieres tener lo mejor posible. También no olvides seguirme en mi Instagram que es ahí donde estoy compartiendo a diario más y mejor contenido en mis Instagram Stories y a través de mis fotografías te puedes inspirar en mi estilo, en mis peinados y en cómo voy evolucionando en mis looks para que tú también puedas llevarlos. No olvides compartirnos también tu proceso de crecimiento de tu cabello largo con el hashtag RetoMuchachón en Instagram y etiquetarme a mí para yo poder ver tus fotografías y así poder reaccionar en uno de mis próximos videos o compartirlas en mis historias. Dale like a este video si es que eres alguien de cabello ondulado y quisieras tener más videos para hombres con cabello ondulado que se están dejando crecer el cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!